Los propios establecimientos educacionales acusan la adhesión de más de un 97% a nivel nacional de la movilización de los docentes, que ya cumplirá cuatro semanas, por lo que el ministro Nicolás Aizaguirra autorizó a los sostenadores a adelantar las vacaciones de invierno, a contar de este lunes 29 de junio. Eso sí, nada asegura que el conflicto se solucione en las próximas dos semanas. Se ha entregado a los alcaldes principalmente la facultad de adelantar su periodo de vacaciones dependiendo de las realidades comunales y dentro de la comuna las realidades de los distintos establecimientos, ya que inclusive dentro de las mismas comunas no todos los establecimientos se encuentran movilizados. No hay una seguridad al 100%. Nosotros confiamos en que efectivamente los profesores y profesoras de nuestro país hagan el análisis respectivo de los avances que se han logrado. Un posible adelanto de las vacaciones que se produce por la masiva paralización de los profesores, quienes solo exigen la modificación del proyecto de carrera profesional docente y evalúan como una medida desesperada la propuesta de Aizaguirre. Es una muestra clara, digamos, casi desesperada de parte del ministro de poder bajar la movilización del colegio de profesores. La circunstancia no se ha evaluado correctamente de parte del ministerio. A mi modo personal de ver, es una estrategia equivocada todavía, digamos, que vamos a sumar actores en el caso de que los sostenedores particulares decían asumir esta invitación, digamos, a adelantar las vacaciones. Hasta el momento solo depende de la autoridad comunal llevar a cabo el adelanto de las vacaciones de invierno, medida que tal como pudimos ver, no entregaría una solución al conflicto real que se produce por la carrera profesional docente. Sonido de Aizaguirre Gracias.